Susana Wesley, la madre de Charles y John Wesley, era la menor de 25 hermanos. En su matrimonio, Susana daba a luz cada año. En total tuvo 19 hijos, de los cuales sobrevivieron 10. Su esposo, Samuel Wesley, fue un predicador en la iglesia anglicana. Se casaron en 1688. Susana era una mujer muy inteligente y culta. Sabía leer y escribir en inglés y francés. Y le encantaba debatir distintos puntos de vista bíblicos y teológicos. Susana se destaca por tener métodos para educar a sus hijos. Ella estaba resuelta a educarlos en el temor de Dios y no permitía...